Que la gente lo tenga claro, eh. Si hay un partido que puede conseguir otra vez un acuerdo, el segundo pacto de Toledo, si hay uno que ha estado a punto de conseguirlo por un milímetro, no quiero ni recordar quién lo ha impedido, eh. No quiero. A lo mejor si me dais tres días lo repito mucho. Pero hoy no lo voy a decir. Hemos estado a punto, como ya se hizo entonces, de firmar el segundo pacto de Toledo. Y esto, amigos y amigas, me lleva como presidente de esta tierra, alcalde que lo he sido, solamente a pedirle un pequeño detalle al presidente del gobierno. Porque tengo claro que en pocos meses este gobierno va a conseguir el segundo pacto de Toledo para garantizar las pensiones. Lo único que le pido es que siga siendo de Toledo. Que se firme aquí. Que se firme aquí. Que se firme aquí.